La reforma educativa de Peña Nieto Todos los diputados cobran igual que una maestra, como decían los comuneros de París Alto a la criminalización, basta de represión al Magisterio Docente de México Desde la agrupación negra de la Secretaría de Derechos Humanos de Aten, Argentina Le brindamos toda nuestra solidaridad, fuerza, no están solos Unidad de los trabajadores contra los gobiernos, contra los patrones Unidad de los trabajadores, contra los gobiernos, contra los patrones Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti, no representas a la gente Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria